Buenas tardes, florecilla. Al habla zanahoria. Papá quiere que os enseñe cómo arreglar la rueda de un bugabú. Se ha pincha la rueda, la he inflado y se ha desinflado. Entonces la he inflado y vamos a ver dónde está el pinchazo. ¿Lo ves? ¿Dónde está? Que suelte las burbujas. De poco se limpia el baño, ¿no? Ahí arriba. Ahí está el pinchazo. Vamos a buscar el antipinchazo. El antídoto. Sí. Correcto. Voy a buscar. Mira dónde está Amy. Durmiendo con las peques. Uy, te ha despertado Amy. ¿Qué? ¿Qué pasa, pequeña? Besitos de amor. Besitos de amor. Besitos de amor, Nico. Besitos de amor. 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 como cinco horas, estoy hecha una caca y me voy a subir a doblar ropa o doblarme yo la cama, no sé. ¿Qué? ¿Qué haces con el gatito? ¿Qué haces con el gatito? ¿Tú bebé? ¿Tú bebé? ¿Tú bebé? Déjalo ahí, déjalo en el sofá. Buenos días, florecillas. Bueno, tengo que decir que soy la peor madre del mundo porque acabo de pasar la plancha a mis hijas por el pelo. A ver si me veis mejor que... Ahí me da todo el sol. Así es que soy la peor madre del mundo, yo lo sé. Estoy para colgarme, pero me han visto al chamarme el pelo y nada más quedando el follón, digo, bueno, voy a ver cómo les queda. La verdad es que les queda un pelo precioso, luego lo enseño mejor. Y nada, qué más deciros, que voy a empezar a arreglarlas, que enseguida empiezo en el cole. Y hoy os voy a subir... Bueno, no sé. No sé, a ver lo que me da tiempo. ¿Qué supe esa, cariño? Hola. Di hola, chicos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, petardilla? Venga, que nos vamos al cole. Mira qué pelo. Mira qué pelo. Se le ha quedado. Qué bonito. Mirad, florecillas, os voy a enseñar cómo tengo ahora mismo el salón. Mirad. Bueno, aquí tengo la pecera. Y aquí está todo vacío porque la mesa esa, que era la mesa grande que había aquí, la hemos vendido. Tienen que venir a por ella y la hemos desmontado. Aquí todavía está... Porque papá hoy está aquí pintando las rejas de fuera. Así que cuando pintemos las rejas pondremos la malla y tenemos que poner la parra de cortinas porque no hay cortinas. Y el siguiente paso es que mis padres nos van a dar... Se han comprado una especie de salón nuevo. Entonces nos van a dar una mesa que tienen ellos en el salón que es redonda. Se abre, pero cerrada, es redonda. Y con sillas, con cuatro sillas. Y me viene genial porque es mucho más pequeña del armatoste que había aquí. Y la voy a poner justo aquí, en este huequecito, ahí, con su mesa, su velita, mi ordenador. Y ese va a ser como mi centro de... de... de hobby. Porque al final es un hobby el editar, el subir, el hacer miniatura. Hostia, ¿no han visto que me he quitado la barba? ¡Sí! ¡Mira! Se ha quitado la barba, papá. Dios, pero ¿qué te pasa en la cara? Estás todo lleno de... de pintura. De trabajar. A ver, a ver. A ver cómo vas. ¡Dios! De trabajar. Parece que ha venido de la mina. Así es que nada, este ahora mismo es la situación de mi salón. Van a haber cambios. Y nada, si alguien sabe por qué se pone... por qué se mueren las plantas carnívoras, este tipo de plantas, porque la verdad es que ya no sé qué hacerle. Hemos cambiado de sitio, le hemos echado más agua, menos agua, y se nos muere. Y me da mucha rabia porque me encanta. Así que si alguien sabe por qué se muere y cómo hacer que no se muera, lo dejáis aquí. Bueno, nada, chicos, que acabo de grabar el preguntas y respuestas, porque lo quiero programar para que lo tengáis las semanas que viene. Y voy a asfixiar de tanto a hablar. La verdad es que me he puesto a hablar ahí y no he parado. Y encima acabo de comer y no me puedo echar la siesta porque las peques no paran. Están todo el rato sin parar de chillar y de todo. Así es que voy a prepararme porque esta tarde noche papá y yo nos vamos al cine y a cenar solos. Sin las gordas. Así es que voy a empezar a preparar todo porque enseguida nos tenemos que ir. ¿Qué? Bueno, Ferecilla, nos vemos en cine y cena. Sí, papi. Vámonos que, como siempre, vamos a llegar tarde a los trailers y los trailers hay que verlos. Si sois de los que vais al cine sin ver los trailers, de suscribirse que os odio. Porque siempre me molesta cuando estoy viendo los trailers. Porque a mí me gusta llegar 15 minutos antes por lo menos. Yo estoy esperando en la cola. Cuando ponen en la pantalla sala número 13, pase, yo soy de las primeras que pasan. O sea, a mí eso es de ley. Hoy es el primer día que van toda la mañana al cole. De 9 a 1. Ada, ven. Saluda. Ven. Así que nos vamos ya. A ver qué tal se portan hoy estas niñas. A ver cómo se portan hoy estas niñas. ¿No? Y después me voy a desayunar con un amigo. ¿Vas a ir al cole? ¿Qué? Oh, qué enfadadas están ya. ¿Qué? ¿Qué? Está roto. Eso. Bueno, pues he desayunado. Hemos desayunado. Hemos ido al banco a solucionar una cosa. Y ahora nos vamos al chino, que tengo que comprar aguarras para papá. Y de paso, vamos a ver alguna cosica. Y estoy esperando aquí a mi amiga. A ver si llega. Que creo que ha llegado ya. Bueno, esto es lo que pasa cuando eres una ansia viva de la vida. Y no puedes esperarte a que Aliex prestarle como tres meses en mandarte una cosa para hacer trenzas a las niñas. Y colitas. Una chorrada. Pero quiero mucho haceros un vídeo para las mamás torpes como yo, que no hemos tenido hermanas y no sabemos peinar. Ni hacer trenzas así chulas de raíz ni nada, porque además mis manos son morcillas. Entonces he descubierto que en Aliexpress hay 40.000 artilugios para ayudarte a hacer trenzas. Y los he visto en Aliexpress pero he pensado, aquí hay un super mega chino, pues voy a acercarme a ver si puedo pillar algo. Y cuando practique y tal, bueno no, cuando practique no, directamente cuando compro sabor vídeo en plan, what's happened? Esto es lo que pasa. Y mirad como tienen otra vez su habitación, no me canso de enseñaros el desastre que es esto, pero no tengo ningún tipo de baúl ni nada para guardar las cosas. Entonces la misión de hoy va a ser coger o bien un baúl o bien hacerme una caja grande de cartón momentánea y tirar mucho y guardar otro tanto. Solo en una caja, porque esto es un disparate. Un disparate total. Es que cuando termine hoy todo, os explico como he hecho todo y como se ha quedado, cuando lo termine. Pero no he encontrado nada en el chino, nada de lo que buscaba, nada. O sea, es un despropósito total, solo haya coleteros y pinza, o sea, no haya nada. Por favor, que venga AliExpress a los chinos de Murcia. Voy a ponerme mi uniforme de trabajo y empezamos el día. Siento terminada, mirad que chula se ha quedado. Mirad aquí he puesto una caja de zapatos en colaboración que hicimos. Su máquina de pompas, álbumes de fotos. Aquí tienen todas las cosas de manualidades, que tenemos un montón. Aquí también hay cosas de manualidades. Pomperos, libros, muñecas y ponis por detrás. El lorito y ya cajas vacías. Es que he vaciado todo. Aquí tengo una caja vacía y los peluches, que están todos aquí. Aquí, su mesa de pintar, su cocinita. Y aquí tenemos el baúl handmade. Aquí van todos los juguetes y aquí los disfraces, tutus, etc. Avalorios, varios. Aquí los juguetes, les he dejado unos pocos, como veis. Una pizarrita y su carro y sus cochecitos. Aquí tienen su orla del cole. Sus coronas de los tres añitos. Y el marco que le hicimos, photocall, que lo voy a ir llenando de fotos por aquí. Falta ponerle la cortina. Y nada, y más o menos así se ha quedado la habitación. Yo creo que bastante bien, bastante mejor. A ver si así podemos mantenerla con las dos cajas esas. Más fácil para recoger para ellas, la verdad. Bueno, pues despedimos vlog. ¿Qué? ¿Qué eres tú? Despedimos vlog. Y nos vemos la semana que viene. ¿Verdad?